Bueno, tenemos que en el día de ayer, alrededor de las 11 horas, se reaccionó la denuncia del señor Mazola Jorge, quien resulta ser secretario de la Comisión Directiva del Club Estudiante, acá ubicado en la calle Godoy Gutiérrez, este medio, ¿no? El cual, bueno, tomó conocimiento instantiante, bueno, por personal de ahí de la oficina del sector de canchas, bueno, que ignoraba lo habían ingresado previos por ser una cerradura en una puerta y le habían sustraído varias pelotas de fuluro, ¿no? En razón a esto, bueno, se están labrando actuaciones por el delito de robo y ya está interviniendo tanto la DDI como personal del Gabinete de Servicio Externo de esta seccional. Y también tenemos que en el día de ayer, alrededor de las 18.30 horas, circunstancias se tratan de establecer ahora, y en materia de investigación, hubo una colisión en la calle Golostiaga y Joaquín B. González, donde participaron en el mismo varios vehículos, ¿no? Entre ellos dos rodados, uno de ellos, un Renault Megal, color verde, el cual circulaba en dirección, por la calle Golostiaga, en dirección de San Martín hacia Rawson, conducido por el señor Orozco Jesús, y detrás del mismo venía una motocicleta marca Yamaha Cripton, la cual era conducida por el señor Fernández Martín, el cual iba acompañado también por un joven de apellido Córdoba Diego, ¿no? Lo cual, bueno, realizan una maniobra y colisionan con un automóvil Volkswagen Gold que venía en sentido contrario, y el cual era conducido por el señor Marietalena Juan Ignacio. A regga esta colisión, bueno, los motociclistas sufrieron lesiones de carácter leve, ¿no? Esto, como te decíamos, es todo materia de investigación, porque aparentemente se debió de todo esto a que tanto el Renault Megal como la motocicleta realizan un esquive de una maniobra de un conductor que estaba sacando un vehículo desde el garage, ¿no? Y no se percatan que estos vehículos estaban transitando por la calle Golostiaga. Esto es lo que tenemos en el día de ayer, André. Bien. Decía, subcomisario, en el caso de este accidente de varios vehículos, no hubo personas lesionadas de gravedad. De gravedad, no. Gracias a Dios no, André. Solamente tenemos lesiones de carácter leve. Tanto el conductor de la motocicleta como el acompañante sufrieron lesiones, ¿no? Bien. Subcomisario, como siempre, le agradecemos muchísimo por la información. No, de nada, André. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, André. Gracias, André. El informe que nos brindaba el subcomisario Almirón de la estación de policía comunal.